Hasta Ocaña llegaron los familiares de la menor Angie Carolina Pineda Sierra de 14 años y edad del estado Zulia de Venezuela, quien fue asesinada en extrañas circunstancias en zona rural de Capitán Largo. Su abuelo manifiesta que la menor había sido reclutada en Venezuela y traída hacia Colombia. La menor fue que se le voló al papá de allá de Venezuela, o sea la reclutaron de allá y se la trajeron hacia aquí a Colombia. Pero nosotros que estamos aquí en Colombia no teníamos conocimiento de eso. Lo supe porque ayer me llamaron a la casa y me dijeron que una nieta mía la habían matado aquí. Fue que me vine para acá para averiguar a ver qué es lo que había pasado. Y bueno, ya confirmamos que sí es ella la que está ahí. No, eso fue ahorita nomás, fue ahora a finales de enero porque ya se la trajeron para acá. Eso no tiene, eso fue ahorita en enero y hasta ahora tres o cuatro meses es lo que estuvo ella ahí. Su familiar manifiesta que la menor vivía en Venezuela con su padre y sus demás hermanos. El consistimiento que tengo yo de que ella se voló es porque como ella está sola con el papá. Porque la mamá de ella, la hija mía, ella también la mató, mató un carro con un accidente, entonces ellas quedaron solos y el motivo es ese porque prácticamente están huérfanos. El papá de ella es inválido, es inválido a la tierra. Asimismo manifestó que han sido varios los casos como el de su nieta que se han venido registrando con diversos menores venezolanos. En estos momentos se realizan los diferentes trámites para lograr trasladar el cuerpo de la menor al vecino país de Venezuela.